Ciudad de México, El Universal. Guión Autoridades capitalinas investigan a dos policías auxiliares que presuntamente avisaron a Sergio Flores Concha, el Tortas, del ataque en su contra que realizaron integrantes de la Unión Tepito en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México el pasado viernes. Con base en videos del C5 confirmaron que los atacantes escaparon en motocicletas que los esperaban, y se refugiaron en una vecindad de Jesús Carranza en Tepito. Se presume que los autores materiales son Víctor Hugo Ávila Puentes, El Huguito, y Mauricio Hernández Gasca, El Manzanas, de la Unión Tepito. ¡Gracias!